hola hola mis amores aquí venimos con un nuevo vídeo para el canal y esperamos que hoy nos vayan muy bien ya preparados con estos guantes y las mascarillas así que un saludo muy especial a todos mil bendiciones y vamos a una nueva sociedad compañeros y aquí es una bolsa negra Esa es la mía, ¿verdad? Ahí. Es mi cacholla. Mira. La de Mickey. La mía de Mickey. Mira, una arelita. Ay, qué rico. Sí, está buena mía. Qué rico huele. No me sé, me va a quebrar. Mira, mamá. ¿Tiene el puré? Mira. 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 Otra vela. Sí, otra vela. No. No. No, mi amor. ¿Qué es eso? Buenísimo. ¿Qué es eso? Dale la vuelta a la caja. Ajá, dale la vuelta a la caja. ¿Ah? Ajá. ¿Quieres dejarlo a cerrar? Ahí están las varitas, mira. Mira. Son cuatro. Mira. Esa es la caja. Esa es la caja. Esa es la caja. Mira, otra vela. Mira, por esta primera vez que la vendrán a cerrar. Mira. Mira. Sí, qué rico. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Mira, mira. Mira, esa es la caja. Pues, por primera vez. ¿Es la caja? Sí, sí. Mira, mira. Esa es la caja. Mira. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. A ver que más los han dejado Levantan varias piedras ¿Qué es lo que pasa? No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no A ver que te graban A ver que te quita A ver que te quita No está quedada pero Con velas Ah, está bien quedada todo Con bien relaja Con el vacón por acá Bueno mis amores Esto fue todo en este Así que nos vemos en el próximo Vamos como en otro? con todo por ahí maria por ahí maria oye gordo riendo de ella no se creer oh my guche peluche miren nomas amigos que esta aqui mira baby a la puta que esta? mira eso que da una carpeta mira espera que esta buena espera que esta buena no lo saquemolo lo saquemolo por abajo de aquí no me diga que esta no me diga miren aqui esta mira un pelotito para echar cabecito miren mamá que hoy andamos de suerte miren miren y que bravia miren que extrajera miren 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 bueno mis corazones aquí estamos en otro y ahorita va mi amor y ahí a meterse porque miren no es mentira señores aquí están las cosas va a entrar en el contenedor porque está bien alto el muchacho no quiere que me ha quebrado la costilla verdad mi amor qué bonita y pereza sólo le doy una media lavadita y dios mío wow miren nomás pero la voy a sacar miren amigos ahí pone las cosas ahí mi amor y bueno mis amores aquí seguimos mira no más y mira amor hoy no rompieron las cosas hoy no las están rompiendo no sí la arruinaron amor mt dios mío cuántas cosas oh my god que la tiene creo bien sí una máquina sí ahí está ahí está ahí está ahí está mítame mítame no hombre esto estaba bueno hoy baby ahí la tiene labiales lentes labiales de otra pantalla y esta y aquí está ay Dios mío, gracias a Dios a ver tú le pones esta, verdad? si mi amor está quebrado esta crema huele riquísimo tal vez me quedan tal vez ahí te aparece el otro que bonito es como yo con suerte pues como me metí yo mi amor no, que ahí estaba creo que no sé si era un ganchito para que no se te vaya a perder ahí, no mi amor ahí no, una pastilla échela una pastilla ¿qué? la medicina nos han dicho que no la andamos llevando ¿pero qué? pero si está sellada good night lover dice es como para pagar buenas noches pero eso es lavaditos amor ya lo tenían guardado mira 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 nomás una hasta quebrada baby lo que estoy viendo como va a pagar es como la sacamos la sacamos wow que lindo creo que estoy enfocando bien amigos porque vean como me está acostando aquí miren pero ahí estamos al 100 siempre una plantita ay que linda baby viera temblar que tenga los pies ya oye diaper no pero esta es de esta cosa dinero 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 yeah son los millonarios baby esta vuelta que estaba aquí abajo no y esa cosa de cortina no tiene nada tiene todo quebrado o están quebrados están quebrados bueno mis amores vean nomás ahí está todo lo que nos encontramos todo lo que nos encontramos miren ya ya luego al final del video del video porque nos han pedido a petición de ustedes que que mostremos las cosas así que al final del video les vamos a mostrar todo la plantita no me la voy a dejar bueno mis amores nos vamos a salir nos vemos en el próximo chau chau les voy a mostrar las cositas que nos encontramos no había podido hacer el final del video por el tiempo que estaba un poco malo está bien frío no me he podido salir este así que hasta hoy logramos terminar el video vean les voy a enseñar algunas de las cositas que nos encontramos este vean miren como se llama esto un oscuro miren 20 dólares valía aquí está bien bonito esta plantita luego nos encontramos también este y ya lo van a ver ahí en el video estos juguetitos para niñas para ir a la playa miren estas velitas aquí me las traje aunque están quebraditas pero yo las voy a arreglar valen 8 dólares cada una ahorita les muestro las demás cosas amigos las voy a sacar chau chau miren este hermoso reloj solo que está quebradita acá pero lo vamos a reparar estos zapatitos fíjense que estos pues ahí dicen que están nuevos lo único que ven como curtiditos pero vamos a ver si los aclaramos como piclindio miren estas tazas estas hermosas tazas miren nomás esta hermosa máquina de cortar pelo para hombres súper linda nos encontramos esta rodillera miren brochas para maquillarnos miren estos hermosos carritos estos aritos estas punteritas ganchitos unos colores este es un un champú será bueno pero ahí está miren este otro acondicionador esta es una crema para el cuerpo esta es una loción bueno solo tiene la crema la loción creo que ya no la tiene miren mi pantufla están súper bonitas estas otras también miren también estas pero estas si las tiraron así dispares pero bueno tal vez en otra búsqueda las encontramos calcetines miren estos lentes ya que viene el verano 10 dólares valían estos lentes miren que bonito no tiendas miren estas son para el cabello vitaminas para el cabello miren cuanto calcetín miren otros calcetines esto esto que es para hacer ejercicio miren que cositas más lindas pero no viene el par miren miren este hermoso miren pantalón wow miren súper súper bello bien chulo miren estas son bien bonitas y aquí viene todo miren aquí está todo ya saqué una yo amigos y si viene toda completa miren 15 dólares ahí está la foto como se mire cuando usted apre la lámpara aquí están son 4 miren 1,2,3,4 miren llenita de dulce bien bonita y este hermoso reloj chulada y la cosita para para guardar ropa y qué delicioso dinero 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 esto fue lo más bello que nos encontramos esto está súper súper lindo y gracias a Dios amigos que no lo rompieron lo dejaron completamente buenocito está súper bueno así que este en una camita va a quedar súper súper bello el vacío también lo traímos no crean que lo dejamos botado ahí está y pues está una cosa que encontremos anteriormente y aquí le venimos a guardar el storage así que bueno amigos para que vean no es mentira lo que nos encontramos bendito Dios siempre nos va bien siempre Dios nos bendice ahí estamos siempre echándole ganas para salir adelante y ahí vamos por más así que mil gracias por ver nuestro video y los que no están suscritos no olviden suscribirse a nuestro canal dejarnos un like y activar la campanita para que le llegue la notificación cuando subamos un video gracias 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 enorme por el apoyo que nos están dando mil mil bendiciones para todos y nos vemos en un próximo video chao chao vámonos mi amor vámonos chau chau